Diana y Prima Nana para un bebé nonato Cielo Cuando te abras paso encontrarás una poeta Apenas la opción ideal No puedo prometerte que nunca pasarás hambre O que no estarás triste en este mundo descuartizado y reducido a cenizas Pero puedo enseñarte, cielo, a amar tanto Que tu corazón se rompa por siempre jamás Para ti no voy a pegar mi nube que apente O me pique mi tome deliciosas Para ti no Ryan me pique mi nariz Para ti no voy a buscar mi nariz Y comprar un matriz Para ti no voy a matar mi nariz Hoy es 12 de mayo de 2020 y desde casa, recordando a una de las mujeres olvidadas de la generación BIT, Diane Di Prima, te deseo un feliz día.